Una máquina que estamos fabricando para probar el carro en una prueba de humo. Esto tenemos ahí carbón, 5 bolas de carbón, le echamos aceite para sacar humo. Vamos a buscar ahí una fuga de aire que tenemos entre el trole y el turbo, provocando un código de voz. Y pérdida de potencia, aquí estamos haciendo la máquina. Estas son un par de latas, conectamos unos pitos, pero no, los pitos son los que defuman. La sellamos y aquí tenemos nuestra máquina de humo. Vamos a buscar una fuga entre el trole de la válvula y el turbo cargador. Bueno, un Volkswagen Passat 2003 Turbo Charger 1.8 Turbo. Aquí nos estamos preparando con la máquina, haciendo este desmontaje y montaje. Ok, aquí tenemos, hacemos la conexión y acá tenemos nuestra máquina de humo. Conectamos entonces aquí, que ya lo tenemos todo preparado y metemos el humo. Ahora empezamos a ver por qué lugar sale el humo. Vamos a sacar la presión, ahí ya está saliendo el humo. Conectamos y esperamos a ver. No tenemos humo todavía. Miremos la máquina si está funcionando, sacamos esta, vemos lo más que trae el humo. Ok, a sacar el vacío, el aire que está adentro y lo estamos llenando de humo. Así, provocando un salidero de humo para esto. Aquí estamos mirando saliendo el humo a presión. Mírenos, 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 señores y señores. Sale más fuerte. Ya lo vieron. Aquí tenemos la primera fuga. Primera fuga, ahí se encontraba. Ahí tenemos ahí la pérdida de los frenos. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Otra fuga de aire. Ok.